Una persona resultó herida esta mañana en el barrio Bernardino Caballero de Asunción luego de que el brazo mecánico de una grúa cayera sobre dos viviendas. Empleados de la empresa Martec, contratados por la constructora CCI, realizaban la tarea de desmantelar una torre grúa que se utilizó para la construcción de este edificio, ubicado sobre la avenida Boyan y Casis Eferino Vega. Dicha labor se realizó con esta grúa móvil que repentinamente se precipitó al suelo, quedando el brazo mecánico encima de dos residencias pertenecientes a las monjas de la congregación de Schwestant. A raíz de este hecho, una mujer sufrió heridas. Una vez en el lugar se instaló y empezó a extender su brazo hidráulico, como para desmontar dicha grúa, en un momento dado volcó sobre su propio costado, lado derecho, y el brazo hidráulico cayendo sobre los tejados de la congregación de las hermanas de Schwestant, como también de la casa parroquial de la misma congregación. Según los técnicos de la Municipalidad de Asunción, son varias las hipótesis sobre la posible causa del accidente. Los estudios preliminares determinaron que probablemente haya sido un desequilibrio de cargas en el soporte del brazo para desmontar la torre grúa que estaba soportando la pluma. Entonces, acá se dan las hipótesis correspondientes del hecho de que este desequilibrio pudo haber sido efecto de impericia en el manejo o desidia por parte del operador, o el software del equipo pudo haber estado dañado. El hecho es de que se desequilibró y en ningún caso podía haberse dado. Los vecinos, por su parte, se quejaron de la obra en construcción. Pero el verdadero problema con esta constructora es que ya venimos reclamando hace rato para los padres de Schwestant y también para las hermanas de María del movimiento de Schwestant de que la obra ya ocasionó daños anteriores, ¿verdad? Esto para nosotros es simplemente... La semana pasada estuvimos haciendo actas, dejando asentados los daños que se produjeron, pero esto es un desastre, ¿verdad? Esto cayó sobre, por ejemplo, cayó sobre las habitaciones que utilizan las hermanas de María. Según la comuna de Asunción, los documentos de la construcción están en regla. No obstante, no se descarta una multa contra la empresa constructora, ya que no había tramitado el permiso para la utilización de la maquinaria pesada en la vía pública. En relación a la exposición al peligro de los vecinos afectados, el caso quedará en manos del Ministerio Público. Para retirar la grúa, cortarán el brazo averiado por el golpe. Asimismo, traerán otras dos grúas para levantar nuevamente a la que causó el accidente.